Para las nuevas generaciones de médicos que en un corto tiempo van a estar frente a un paciente, hay que tomar en cuenta que muy frecuentemente ese paciente que van a tener al frente va a ser un paciente con diabetes mellitus, que es una de las principales causas de morbimortalidad de nuestro país. Y de que tomen en cuenta y recuerden que estos pacientes con diabetes mellitus, de lo que van a fallecer es de enfermedad cardiovascular. Y vuelvan nuevamente a sus clases de farmacología para tratar de, dentro de todo ese arsenal terapéutico que tenemos, escoger las mejores opciones para el paciente de una manera individualizada. No olvidar que una de estas nuevas opciones es el grupo de los cotransportadores de sodio glucosa, dentro del cual tenemos tres medicamentos actualmente en nuestro país, sempagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina, y que uno de ellos que es sempagliflozina el año pasado, abrió resultados interesantes en un estudio en PARREC AUCOM, donde además de mostrar el beneficio en el rubro de la glucosa, también redujo la mortalidad cardiovascular en estos pacientes, redujo 38% la mortalidad cardiovascular, que es de lo que se nos muere en nuestros pacientes, redujo 35% el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y en 32% se vio reducida la mortalidad general. Entonces, quiero decirles que debemos de ver más allá del control glucémico, más allá del control de la glucosa en nuestros pacientes, otros beneficios.